La conversión viene sobre todo por ver el amor que Dios nos tiene, nos ha tenido en ese momento culminante que es que Jesucristo, ya habiéndose hecho hombre, se ha nombrado a sí mismo, el punto culminante o de descenso es hacerse esclavo por nosotros y morir por nosotros en la cruz, ser despreciado por todos, y ahí nos incluimos a nosotros, que hemos colaborado en la pasión de Cristo, lo hemos también nosotros ignorado, violentado, hemos hecho de todo, lo hemos matado, en resumidas cuentas, pero ahora todo ese caudal de gracia que hay acumulado, porque el hecho de que es Dios que se ha hecho hombre, el único que puede salvar es Dios, pero al haberse hecho hombre, lo que hace es restaura nuestra naturaleza, la eleva, y por eso ahora uniendo nuestros dolores a los suyos, se consigue una gracia, esa gracia es que se transforma nuestro sufrimiento, él es ahora el guía de la salvación, y puede comprender a todos los que están pasando por la prueba. Os voy a poner un vídeo porque me encantó, ayer lo vi, yo tuve la gracia de conocer en los últimos años de su vida al padre Darío Betancourt, un hombre pues tocado por el Señor, que, bueno, un loco apasionado del Señor, y el Señor pues también derramó sobre él don clarísimo de predicación, de sanación, digamos que se obraban milagros también a través suyo, muy humilde, digamos, nunca quiso centrarse, o que todo el mundo se centrasen en él, ¿no? Anunciaba a Cristo. Y en estas cosas que yo tiene, ¿no? La tecnología, pues de repente te aparece él predicando, ¿no? Dices, bueno, ya está en el cielo, pues desde el cielo sigue, sigue obrando con todo lo que ha quedado material. Y como justamente habla de este tema, el tema de la pasión de Cristo, cómo nos sirve a nosotros, viene consuelo también para ti que estás pasando la prueba. Os lo voy a poner un momento, y así, que él predique. A ver, ahí está. Vamos a Jesús, unas en sus dolores, en sus tristeras, en amarguras, a Jesús crucificado, y los méritos de él, que fueron tres horas, ser suficientes para que ustedes durante toda su vida, sus amarguras, unidas a Jesús crucificado, que se iban para la vida eterna. Que yo les bendiga en el alma y les sane también el cuerpo, ¿por qué no? En la medida en que nos hablamos a él. Que María interceda. Bendiciones. Amén. Eso mismo. Tres horas de pasión de Cristo para que tú hoy puedas, durante toda tu vida, poder recoger esa gracia que viene, ¿no? Uniendo tus sufrimientos a los suyos. Es muy importante. Todos los santos, todos los místicos, todos los que han entrado en esa profundidad de la fe, nos recomiendan que contemplemos la pasión de Cristo. Y el viernes es como un tiempo de contemplación. Es como volver al origen. Volver otra vez a convertirnos. A saber de dónde nos ha sacado el Señor, ¿no? Y que él muere por nosotros. Pues nada, hermanos. Invoquemos al Espíritu Santo, como siempre decimos, que sin él no... Todo esto quedan cosas humanas, pero él, el Espíritu Santo, da vida. Diviniza lo que es humano. Nuestras obras más sencillas, hechas por el amor de Dios, que habitan nuestros corazones, se vuelven obras divinas. Obras de vida eterna. Que son las únicas... Son las obras que pide el Padre, ¿no? O que quiere el Padre, que le agradan al Padre. No quiere obras buenas, hechas nosotros, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Hechas inspiradas, ¿eh? Inspiradas, acompañadas, ¿no? Secundadas por la gracia. Que nos lo dice el mismo Jesús, unidos a él. Sin mí no podéis hacer nada. Pues eso mismo, hermanos. Invoquemos al Espíritu Santo. Vamos a ver.